Buenos días, bienvenidos una vez más a lecturas para aprender inglés en mi canal Mr. Javier English Academy, donde aprendemos inglés a través de leer y a través de algunas actividades y cosas más. Hoy vamos a continuar con la segunda lectura de Robin Hood, una historia muy importante que forma parte del bagaje cultural de los países de habla inglesa, por eso también es importante conocerla. Hoy esta lectura es especial porque yo noto que representa un avance en cuanto al lenguaje, hay muchas nuevas palabras y vemos más en interacción los diferentes tiempos de la lectura. Hoy le voy a añadir un elemento adicional, voy a hacer la lectura inicial suave, lenta, para que la pueda seguir y luego de esa la voy a repetir un poquito más rápida. ¿Para qué? Para que tú vayas desarrollando la fluidez de entender más parecido al tiempo real de lo que leería una persona de habla inglesa. Entonces, haz ese ejercicio, escúchala, no va a tomar mucho tiempo, no te va a demandar mucho tiempo y estoy seguro que te irá familiarizando, porque a medida que repitamos ese ejercicio en varias lecturas, tu fluidez para escuchar va a aumentar. Esa es la idea de esto. Vienen muchas lecturas más así, entonces para no perdértelas, siga el canal, dale like, activa la campanita, comparte con otras personas y comenta. Comenta si te parece bien este cambio, si no te parece bien y déjame conocer sobre qué más cosas quisieras tú conocer. Recuerda además que están ya activadas las membresías del canal para que recibas beneficios adicionales a un costo que es realmente muy, 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 muy bajo. Entonces, sin más, empecemos con la lectura. Chapter 2. The Sheriff of Nothing Hand finds Robin Hood. Robin's grandfather died, then his mother and father. After 25 years, Robin was Lord of Canwell and Loxley and lived in his father's home, Loxley House. The village people liked Robin Fitzsuth. He is a good man, they said. No man, woman or child is hungry on Robin of Loxley's lands. Not all lords were so kind. The worst person was the greedy sheriff of Nottingham. The sheriff took everything from the villagers and often these poor people were very hungry. Robin listened carefully to the stories about the sheriff. He sent food and clothes to the poorest families. At about this time, people began to tell stories about a robber. They called him Robin Hood. The sheriff is a hard man, they said. He and his rich friends take everything from us. But now, brave Robin Hood and his men rob rich people and give their money to poor villagers. In those days, the Great North Road went through Sherwood Forest. Robin Hood's men often stopped rich men in the forest and took their money. Sometimes, Prince John's men also used the road. So, Robin Hood robbed him too. The forest is on your land, said Prince John to the sheriff. Why don't you catch and kill this robber? It is not so easy, answered the sheriff. The village people don't want to tell me much. They say only that the robbers live in or near Sherwood Forest. But they know more than they say. I have a plan to learn more about this man, Robin Hood. What is your plan, asked the prince. It is this, answered the sheriff. Robin of Luxley lives near Sherwood Forest. Tonight, there is going to be a great party at Luxley's house. I know that Fitzsouth will invite the village people on his land. So, I will send one of my men. He can wear village clothes and ask questions about good Robin Hood, the people's friend. When I know more about this Robin, I can catch him. That evening, there were a lot of people at Luxley house. There was food and drink for the villagers, and there was dancing and singing. Everybody was very happy, and Robin was the happiest person there, because he and the lovely lady Marianne Fitzwater planned to marry the next day. The sheriff's man turned to a villager next to him. I often hear the name Robin Hood, he said. Who is he? Does he live near here? The man laughed. Don't you know, friend? Robin Fitzsouth is Robin Hood. The sheriff's man quickly left Luxley house and went to his lord. This is better than I hoped, said the sheriff. Tomorrow, Robin Fitzsouth will marry Lady Marianne at St. Mary's Abbey, but my man will stop him and bring him to me. Prince John will kill him and give me Fitzsouth's money and lands. Lady Marianne's family is also rich. She will not marry Robin, so perhaps I will marry her. Yes, tomorrow will be a great day for me. Ahora, nos va a tomar un poquito más de tiempo, pero quiero que prestes mucha atención a la lectura un poquito más fluida para que tu mente se vaya adaptando a este ritmo. Chapter 2. The sheriff of Nothingham finds Robin Hood. Robin Hood. Robin's grandfather died, then his mother and father. After 25 years, Robin was lord of Gamwell and Luxley and lived in his father's home, Luxley House. The village people liked Robin Fitzsouth. He is a good man, they said. No man, woman or child is hungry on Robin of Luxley's lands. Not all lords were so kind. The worst person was the greedy sheriff of Nothingham. The sheriff took everything from the villagers and often these poor people were very hungry. Robin listened carefully to the stories about the sheriff. He sent food and clothes to the poorest families. At about this time, people began to tell stories about a robber. They called him Robin Hood. The sheriff is a hard man, they said. He and his rich friends take everything from us. But now, brave Robin Hood and his men rob rich people and give their money to poor villagers. In those days, the Great North Road went through Sherwood Forest. Robin Hood's men often stopped rich men in the forest and took their money. Sometimes, Prince John's men also used the road. So, Robin Hood robbed him too. The forest is on your land, said Prince John to the sheriff. Why don't you catch and kill this robber? It's not so easy, answered the sheriff. The village people don't want to tell me much. They say only that the robbers live in or near Sherwood Forest. But they know more than they say. I have a plan to learn more about this man Robin Hood. What is your plan? asked the prince. It is this, answered the sheriff. Robin of Luxley lives near Sherwood Forest. Tonight, there is going to be a great party at Luxley House. I know that Fitzoos will invite the village people on his land. So, I will send one of my men. He can wear village clothes and ask questions about good Robin Hood, the people's friend. When I know more about this Robin Hood, I can catch him. That evening, there were a lot of people at Luxley House. There was food and drink for the villagers, and there was dancing and singing. Everybody was happy. And Robin was the happiest person there, because he and the lovely Lady Marianne Fitzwalter planned to marry the next day. The sheriff's man turned to a villager next to him. I often hear the name Robin Hood, he said. Who is he? Does he live near here? The man laughed. Don't you know, friend? Robin Fitzoos is Robin Hood. The sheriff's man quickly left Luxley House and went to his lord. This is better than I hope, said the sheriff. Tomorrow, Robin Fitzoos will marry Lady Marianne at St. Mary's Abbey. But my man will stop him and bring him to me. Prince John will kill him and give me Fitzoos' money and lands. Lady Marianne's family is also rich. She will not marry Robin, so perhaps I will marry her. Yes, tomorrow will be a great day for me. Muy bien. Eso nomás. Un poquito más de tiempo, pero ya escuchaste la lectura suave para que puedas ir adaptándote y un poco más rápida. A medida que avancemos esta lectura rápida, la idea es que funcione y te haga más fluido el reconocer los sonidos. Así que practícala, escúchala. Es poco tiempo el que se requiere. Hazme conocer en los comentarios si te parece bien o no te parece bien. Hay que avanzar. Hay que ir subiendo el nivel y lo vamos a empezar a hacer de esa forma. Ahora, si no entendiste el contexto de la lectura, vamos a ir por las ideas principales para que puedas captar ahora sí de qué se trata esta lectura y luego podamos hacer las otras actividades. Seguimos entonces con las ideas principales. Vamos. Bien. Recordemos que en el capítulo anterior, pues, conocimos a Robin Hood como un bebé que estaba en los brazos de su abuelo y a quien su madre pensaba educarlo de forma tal que pueda sobrevivir como un varón solo en el bosque, en el bosque de Sherwood. Pasa el tiempo y la historia nos dice que Robin's grandfather died. El abuelo de Robin murió. Then, entonces, his mother and father. Y pasó lo que pasa con todo el mundo. Entonces, también su padre y su madre y él quedó solo, siendo el único heredero de todas las propiedades del lado y lado de las familias, de los sajones y de los normandos, de esas dos familias. Después de 25 años, él se convirtió en Lord of Gunwell and Locksley, de las dos casas. Señor de Gunwell and Locksley. Y vivió en la casa de su padre, la cual se llamaba Locksley House. La gente del pueblo liked Robin Fitzsouth. Le gustaba Robin Fitzsouth. Ese era su nombre real, no Robin Hood. ¿Por qué? Porque he is a good man. Él es un buen hombre, decían ellos. Él es. Fíjate, está en presente simple. Porque no había nadie que esté hungry en las tierras de Locksley, en las tierras de este señor feudal. Pero no todos los señores eran así, los señores feudales. The worst person was the greedy sheriff of Nottingham. La peor persona era el codicioso sheriff de Nottingham. Él le quitaba todo a la gente, a los aldeanos, a la gente de las villas. Y esta gente pobre a menudo no tenía ni qué comer. Pero por otro lado, Robin los escuchaba. Escuchaba cuidosamente las historias sobre la forma en que se portaba este sheriff. Y él enviaba comida y ropas a las familias más pobres. Él se condolía de ellos. Y alrededor de ese tiempo, la gente empezó a contar historias sobre un ladrón. Un ladrón. Lo llamaban Robin Hood, nos dice el texto. Ellos decían que este sheriff era un hombre duro y él toma todo de nosotros. Pero ahora, el valiente Robin Hood y sus hombres roban a la gente rica y dan su dinero a los aldeanos pobres. Y en esos días, pasaba por el bosque de Sherwood, The Great North Road, el Gran Camino o la Gran Vía del Norte. Una carretera, se puede decir. El Gran Camino del Norte. Pero no una carretera en el sentido actual. Era un The Great North Road, un Gran Camino del Norte. Y los hombres de Robin Hood often stopped rich men in the forest and took their money. A menudo detenían a los ricos en ese bosque y les quitaban su dinero. Y a veces, los hombres de Prince John, Prince John's Man, también usaban ese camino y también les robaban. Y este príncipe fue a quejarse al sheriff de Nottingham y le dijo, ¿Por qué no atrapas y matas a este ladrón? Y él le dijo, this is not so easy. Esto no es tan fácil. ¿Por qué? Porque the village people don't want to tell me much. La gente de la villa, los aldeanos, no quieren decirme mucho al respecto. Solo dicen que este hombre vivía cerca de Sherwood, the Sherwood Forest. Pero, él no quería decir más. Pero él, I have a plan, dijo. I have a plan to learn more about this man. Tengo un plan para conocer más acerca de este hombre. Y el príncipe le preguntó, what is your plan? ¿Cuál es tu plan? Y él le dijo que iba a haber a great party, una gran fiesta en Lockley House. Lockley House. Y que él enviaría un hombre. I will send one of my men. Enviaría un hombre que se haga pasar como uno de los aldeanos, que se iba a vestir como él. Puesto que en esa fiesta iba él a celebrar el matrimonio de Robin Hood con Lady Marianne. Y entonces, este hombre espía conseguiría información sobre Robin Hood. Y, when I know more about this Robin, I can catch him. Cuando sepa más sobre este Robin, lo podré atrapar. Y esa noche, there were a lot of people at Lockley House. Había un montón de gente en Lockley House, la casa de Robin Hood, que estuvieron comiendo, bebiendo, bailando, celebrando. Porque estaban celebrando el momento feliz de Robin con Lady Marianne que se iban a casar. Ellos plan to marry the next day. Planeaban casarse al día siguiente y estaban celebrando ese evento. Entonces, entró este hombre, este espía del sheriff. The sheriff man turned to a villager. The sheriff man turned to a villager next to him. El hombre del sheriff se volteó hacia un aldeano cerca de él. Y le dijo que él había escuchado sobre este nombre de Robin Hood. Y le pregunta, who is he? ¿Quién es? Y vive él cerca aquí. Y se rió el aldeano porque todo el mundo sabía quién era Robin Hood. Y le dijo, Robin Fitzhud is Robin Hood. Que era Robin Fitzhud is Robin Hood en realidad. Ya con esa información, este hombre quickly left Lockley House. Rápidamente dejó Lockley House y fue a darle su reporte al sheriff. Él estaba feliz, ya tenía la información. Por eso decía que esto, this is better than I hoped. Esto es mejor de lo que yo esperaba. Al día siguiente, este hombre, Will Marry Lady Marianne, planeaba casarse con Lady Marianne. Pero él lo atraparía, se lo daría al Prince John, al Príncipe John, el cual will kill him, lo mataría. Y le daría como premio a él las tierras, el dinero de Robin Hood. Y además, ya que no se había casado con Lady Marianne, él la tomaría como esposa. Porque dice, I will marry her. Entonces, para mañana, el día siguiente, sería un día grandioso para él por todo lo que planeaba hacer. Planeaba hacerse con las propiedades, con la riqueza de Robin Hood y también con la mujer con quien éste se iba a casar. Muy bien. Ahora que ya conocemos el contexto de la lectura, vamos a ver las nuevas palabras, las nuevas palabras. Ponle aquí mucha atención porque hay muchas nuevas palabras con lo cual tú vas a incrementar tu vocabulario. Sigamos con las nuevas palabras. Sheriff. 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 Es una palabra que significa eso. Sheriff. Era un funcionario encargado de controlar, como policía. Encargado de controlar un condado inglés. No, no entremos a detalles con eso. Era un funcionario, alguien de poder. Un sheriff. Tenía ese nombramiento. Luego, Robbins. The Robin. Grandfather. Abuelo. Robbins. Grandfather. El abuelo de Robin. After. After. Después de. Lord of. Señor de. Lord of. ¿Te acuerdas de The Lord of the Rings? El Señor de los anillos. Eso de Lord es la forma en que se dirigían a los nobles. El Señor de. Es diferente a Mister. Es diferente a Sir. Porque se refiere a su estado de noble. Lord. El Señor de. Village. Village. La gente. Perdón. La villa. People. Gente. Village people. La gente de la villa o la gente de la aldea. Los aldeanos, en otras palabras. The village people. Luego nos dice. Child. Child. Niño. Niño. Recuerda que el plural de child no es child's. Es children. Children. Sin S. Sin S. Aquí se caen todos los que empiezan a aprender inglés. Le ponen S al final de children's. No. Child es uno. Dos o más. Children. Sin S en ninguna de las dos. Acuérdatelo. Grábatelo. No lleva S. No lleva S. Sí. Hungry. Hungry. Hambriento. Lands. Lands. Las tierras. Not. No. All. Todos. Lords. Los señores. Not all lords. No todos los señores. No todos los nobles. Kind. Kind. Bondadoso. So kind. Tan bondadosos. Worse. Worse. Peor. Peor. Person. Person. Worst. Person. Peor persona. Greedy. Greedy. Codicioso. Everything. Everything. Todo. Todas las cosas. Villagers. Villagers. Ojo con esa palabra. Lo voy a traducir aldeano. En su significado más básico significa el habitante de la villa. ¿Por qué? Porque si vemos hasta aquí. Villagers. Es la villa. La comarca. El pueblito. Así se lo llamaba. The village. Entonces. Si le añadimos. E. 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 El que habitaba en la villa. Ya no tiene el mismo sentido actualmente porque villano es alguien malo. Se traduce mejor aldeano. La persona de la aldea. Para darle el sentido que esta palabra tiene. Y la S al final es porque es en plural. Villagers. Los habitantes de la aldea. Los villanos. O. En el sentido correcto. Los aldeanos. Los aldeanos sería la traducción más cerca a esta palabra. The villagers. Aquellos que vivían o que viven en la villa. Villagers. Muy bien. Poor. Poor. Pobre. People. People. Gente. Poor. People. Pobre gente. Gente pobre. Very. Muy hungry. Hambriento. Very hungry. Muy hambriento. Carefully. Carefully. Cuidadosamente. The. Las. Stories. Historias. About. The. Acerca de él. The stories about the. Las historias acerca de él. Food. Food. Comida. Clothes. Clothes. Las ropas. Las vestimentas. Poorest. Poorest. Más pobres. Families. Families. Familias. Poorest. Families. Las familias más pobres. About. Alrededor de. Acerca de. This. Este. Time. Tiempo. About this time. Alrededor de este tiempo. Began. Began. Comenzó. Comenzaron. Stories. Stories. Historias. Relatos. Cortos. No la ciencia oficial grande. History. Stories. Fíjate que la pronunciación es diferente. Las historias o relatos. Stories. Lo que te cuenta. Contra. History. Con H al inicio. Que es la ciencia. About. Acerca de. A un Robert ladrón. A Robert ladrón. Stories about a Robert. Las historias acerca de un ladrón. A un hard. Duro. Man. Hombre. A hard man. Un hombre duro. Rich. Rico. Friends. Amigos. Rich friends. Amigos ricos. Everything. Todo. From the. Everything from. Todo. The. Rich. Rica. People. Gente. Rich people. Rica gente o gente rica. Their. Su de ellos. Money. Dinero. Their money. Su dinero de ellos. El dinero de ellos. Poor. Pobres. Villagers. Aldeanos. Ya expliqué el origen de eso. Poor villagers. Los aldeanos pobres. In. En. En. Aquellos. Deis. Días. In those days. En aquellos días. Great. Grand. North. Norte. Road. Camino o vía. Great. North. Road. Gran camino del norte o el gran camino del norte. Through. Through. A través de. A través de. Atravesar. Forest. Forest. Bosque. Through. Forest. A través del bosque. Rich. Ricos. Men. Hombres. Rich men. Ricos hombres. Hombres ricos. Forest. Forest. El bosque. Their. Their. Su de ellos. Money. Money. Dinero. Their money. Su de ellos money. El dinero de ellos. Their money. Sometimes. Sometimes. A veces. Ojo. Aquí se saben equivocar los estudiantes. Sometimes. Sometimes. Haz el ejercicio. No es somethings. Se confunden con otro que significa algo. Something. No es lo mismo y las pronunciaciones son diferentes. Sometimes. Algunas veces o a veces. Times. Something. Something. Alguna cosa. Algo. Something. Diferente. ¿No? Este es sometimes. The. El. Road. Camino. The road. El camino. Rought. Rought. Le robaba. Him. A él. Tú. También. Rought. Him. Tú. Le robaba a él también. Da. El. Forest. El bosque. El bosque. Da. Forest. El bosque. On. Sobre. Your. Tu. Land. Tierra. On. Your. Land. Sobre tu tierra o en tu tierra. Prince. Prince. Príncipe. This. Este. Robert. Ladrón. This. Robert. Este ladrón. Not. No. So. Tan. Easy. Fácil. Not. So. Easy. No tan fácil. Da. La. Village. Villa. People. Gente. The. Village. People. La gente de la villa. La gente de la aldea. Much. Much. Mucho. Only. Only. Solamente. Da. Los. Robbers. Ladrones. Ahora es plural. Da. Robbers. Los ladrones. In. En. Or. O. Cerca. In. Or. Near. En. O. Cerca. But. Pero. More. Más. Dan. De lo que. De ellos. More than they. Más de lo que ellos. Plan. Plan. Lo que significa. Plan. About. Acerca. This. Este. Man. Hombre. About. This man. Acerca de este. Hombre. Prince. De nuevo. Prince. Príncipe. Near. Cerca a. Near. Tonight. Esta noche. Tonight. A. Una. Great. Gran. Party. Fiesta. A. Great. Party. Una gran fiesta. En británico suena. Party. Party. Village. Villa. Gente. Village. People. Villagente o gente de la villa. His. Su de él. Land. Tierra. His land. La tierra de él. One. Uno. Of. De. My. Mis. Men. Hombres. One of my men. Uno de mis hombres. Wear. Wear. Vestir. Usar ropa. Clothes. Clothes. Ropas. Vestimenta. Wear. Clothes. Usar ropas. Usar vestimenta. Da. El. Peoples. Peoples. Apóstrofe es el final. De la gente. Friend. Amigo. Da. Peoples. Friends. El de la gente. Amigo. El amigo de la gente. That. Esa. Evening. Noche. That evening. Esa noche. A. Un. Lot. Montón. Of. De. People. Gente. A lot of people. Un montón de gente. Food. Comida. And. Y. Drink. Bebida. For. Para. Da. Los. Villagers. Aldeanos. Food and drink for the villagers. Comida y bebida para los aldeanos. Very. Very. Muy. Happiest. Happiest. El más feliz o la más feliz. ¿Por qué? Porque tiene EST al final y eso es un superlativo. Happiest. Person. Person. Persona. There. There. Ahí. Happiest person there. La persona más feliz ahí. Da. La. Adorable. Lady. Dama. The lovely lady. La adorable dama. Da. El. Next. Próximo. Day. Día. The next day. El próximo día. El día siguiente. A. Un. Villager. Aldeano. Next. Cerca. To. A. Him. Él. A villager next to him. Un aldeano cerca a él. Often. A menudo. Often. A menudo. Who. Who. Para pregunta. Quien. Significa quien. Who. Quien. Near. Cerca. Here. Aquí. Near. Here. Cerca de aquí. Quickly. Quickly. Rápidamente. To. A. His. Su. Su. De él. Lord. Señor. To. His. Lord. A. Su. Señor. Better. O. Better. En británico. Better. Mejor. Dan. Que. I. Yo. Hoped. Esperaba. Better. Than. I. Hope. Mejor. De lo que yo esperaba. Tomorrow. Tomorrow. Mañana. My. Mis. Men. Hombres. My. Men. Mis. Hombres. To. A. Me. A. Me. To. Me. A. Me. Money. Money. Dinero. And. Y. Tierras. Money. En. Lands. Dinero y tierras. Also. También. Rich. Also. También. Perhaps. Perhaps. Tal vez. Tomorrow. Mañana. Tomorrow. A. Un. Great. Grand. Day. Día. For. Para. Me. Para. Mí. A. Great. For. Me. Un. Gran. Día. Para. Mí. Perfecto. Ahí tienes. Si notaste. Seguramente notaste las nuevas palabras que están ahí. Nuevos términos. Esto está como un poco más fluido. Es así como tiene que avanzar. Y luego tiene que aumentar más tu comprensión. Ahora. Vamos a seguir con los verbos solos para luego finalizar. Viendo todo junto. Como lo hemos estado haciendo en las otras lecturas que si funciona este método. Veamos entonces verbos solos. Died. Died. Murió. Was. Was. Era. Fue. Lived. Lived. Vivía in. En. Lived. Vivía en. Liked. 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 No es liked. Liked. Le gustaba a. Is. Es. A. Un. Is. A. Es un. Said. Said. Dijo. No. 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 Is. Es. No. Is. No es. Was. Were. Era. Era. Tan. 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 Era. Era. Da. El. Was. De. El. Took. Took. Tomó. Tomaba. Everything. Todo. From. De. Took. Everything. From. Tomaba todo de. O les quitaba todo. Where. Eran. O estaban. Where. Very. Muy. Were. Very. Estaban. Muy. Listen. Listen. Escuchó. Carefully. Cuidadosamente. To. A. Listen. Carefully. To. Escuchó. Cuidadosamente. A. Send. Envió. Food. Comida. Send. Food. Envió. Comida. Began. Comenzó. To. A. Tell. Decir. Began. To tell. Comenzó a decir. Comenzó a contar. Called. Called. Llamó. Him. A él. Called him. Llamó a él. Lo llamaban a él. Is. Es. A. Un. Is. A. Es. Un. Set. Set. Decían. Dijeron. Take. Take. Toman. Everything. Todo. Take everything. Toman todo. Nos quitan todo. Rolf. Rolf. Robar. Roban. Give. Dar. Dan. Rolf. Give. Roban y dan. Went. Fueron. Through. A través de. Went through. Fueron. O fue a través de. O pasaba a través de. Often. A menudo. Stopped. Detenían. Often. Stopped. A menudo detenían. A menudo paraban. Took. Tomaban. There. Su de ellos. Took there. Tomaban de ellos. Used. Usaban. Da. Él. Used. Usaban. Él. Rolf. Robaban. Him. A él. Rolf. Le robaban a él. Is. Está. On. Sobre. On. Está. Sobre. Está. En. Catch. Catch. Atrapar. Kill. Kill. Matar. It. Is. Este es. Not. No. It is not. Este es. No. Este no es. Answered. Answered. Contestó. Don't. No. Want. Querer. No quiere. To tell. Decir. Me. Mi. A mí. Don't want to tell me. No quiere decirme. Say. Dice. Only. Solamente. Say only. Dicen solamente. Live. Live. Viven. In. En. Live in. Vive en o viven en. They. Ellos. Know. Saben. They know. Ellos saben. Ellos conocen. I. Yo. Have. Tengo. A. Un. I have. A. Tengo un. To. Para. Learn. Aprender. To. Learn. Para. Aprender. Pregunta. What. Qué. O. Cuál. Is. Es. What. Is. Cuál. Qué. Es. Ask. Preguntó. It. Is. Este. Es. It. Is. Este. Es. Answered. Answered. Contestó. Live. Vive. Near. Cerca. Live. Está con ese al final porque es de tercera persona. Para un he. Un she. O un it. Lives near. Vive cerca de. There is. I. Going to be. A ser. There is going to be. I. Va a ser. O. Todo eso junto significa. Va a haber. Va a estar. Va a realizarse. There is going to be. There is going to be. Ya vamos a ver cómo funciona con los verbos. I know. Yo sé. That. Que. I know that. Yo sé que. Will. Futuro. Invite. Invitar. Will invite. Futuro. Invitar. Invitaré. Will. Futuro. Send. Enviar. Will. Send. Futuro. Enviar. Enviaré. Can. Puede. Wear. Vestir. Can. Wear. Puede vestir. O puede usar ropa. Ask. Preguntar. About. Acerca de. Ask. About. Preguntar. Acerca de. When. Cuando. I. Yo. Know. Saber. When I know. Cuando yo saber. Cuando sepa. Can. Puedo. Catch. Atrapar. Can catch. Puedo atraparlo. There. Were. Había. There. Were. Había. Está en pasado. There. Was. También. Había. Pero ya no en plural como el anterior del were. Sino en singular. There was. There. Was. Había. Dancing. Singing. Había. Bailada. Y cantada. Es decir. There was dancing and singing. Había baile y cantos. Was. Estaba. Very. Muy. Was. Estaba muy. Was. Era. Da. La. Was. Da. Era la. Plant. Planeaba. To. Marry. Casarse. Plant. Marry. Planeaba casarse. Turn. Se viró. To. A. A un. Turn. To a. Se viró. Hacia un. I. Yo. Often. A menudo. Hear. Escucho. I. Often. Hear. Yo. A menudo. Escucho. Seth. Dijo. Is. Es. He. Él. Is. He. Es. Él. Das. Pregunta. Live. Vive. Das. Live. Vive. Como pregunta. Laft. Laft. Se reía. Don. Know. Know. Saber o conoce. Don't know. No sabe. No conoce. Quickly. Rápidamente. Left. Se retiró. Salió. Quickly. Left. Se retiró o salió rápidamente. When. Se fue. To. A. Went to. Se fue. A. This. Esto. Is. Es. This. Is. Esto es. Hoped. Hoped. Esperaba. Said. Said. Dijo. Will. Futuro. Marry. Casar. Will. Marry. Futuro. Casarse. Se casará. Will. Futuro. Stop. Detener. Will. Stop. Detendrá. Futuro. Detener. Detendrá. Him. A él. Will. Stop. Him. Lo detendrá. A él. Bring. Trae. A él. Bring. Him. To. Trae. A él. A. Will. Futuro. Kill. Asesinar. Him. A él. Will. Kill. Matará. A él. Give. Da. Me. A mí. Give me. Dame. Dame. Is. Is. Also. También. Is. Also. Es. Will. Futuro. Not. No. Marry. Casarse. Will. Not. Marry. No. Se casará. I. Yo. Will. Futuro. Marry. Casarme. I. Will. Marry. Yo. Me. Casaré. Will. Futuro. Be. Ser. Will. Be. Será. Perfecto. Ahí terminamos con los verbos. Vamos ahora sí a ver todo esto junto, todo completo. No te vayas. Sígueme. Bien. En el consolidado tenemos que nos dice The Sheriff of Nottingham. El Sheriff de Nottingham. Fines. Encuentra a Robin Hood. Fines Robin Hood. Encuentra a Robin Hood. Robins. The Robin grandfather. El abuelo. Robins grandfather. El abuelo de Robin. Died. Murió. Then. Entonces. His mother and father. También su madre y padre. Su madre y padre. Entonces su madre y padre. After 25 years. Después de 25 años. Robin was lord of. Era el señor de Gamwell and Loxley. And he lived in his. Vivía en de su padre home. En la casa de su padre. Live in his father's home. Vivía en la casa de su padre. Loxley house. The village people. Los aldeanos. La gente de la villa. Liked Robin Hood. Le gustaba Robin Hood. A la gente de la villa. Le gustaba este hombre. He is a. Él es un. Good man. Un hombre bueno. They said. Ellos decían. No man. Woman. Or child. Ningún hombre. Mujer o niño. Is hungry on. Está hambriento en. Robin of Loxley. De Robin of Loxley's lands. Tierras. En las tierras de Robin of Loxley. No man. Woman. Or child. Is hungry on Robin of Loxley's lands. Ningún hombre. Mujer o niño. Está hambriento en las tierras de Robin de Loxley. Buena gente ese man. No todos los señores eran tan bondadosos. La peor persona. La peor persona. Tú puedes cambiar eso. La peor persona. La peor jefe. La peor amigo. El peor amigo. El peor hombre. El peor hombre. Etcétera. 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 La peor país. Le cambia simplemente el final. La peor persona. Was the greedy. Era el codicioso sheriff of Nottingham. The sheriff. El sheriff. Took everything from da. Tomaba todo de los villagers. De los aldeanos. Les quitaba todo de los aldeanos. En otras palabras. And often. Y a menudo. These poor people were very hungry. Estas pobres personas estaban muy hambrientas. O estas personas pobres estaban muy hambrientas. Robin listened carefully to. Escuchaba cuidadosamente a the stories about the. Las historias acerca de el sheriff. The stories about the sheriff. He sent food and clothes to. Él envió o enviaba comida y ropa a the poorest families. Las familias más pobres. At about this time. Acerca de este tiempo. Es decir. Alrededor de este tiempo. People. La gente. Began to tell stories. Empezó a contar historias. About the robber. Acerca de un ladrón. They called him. Ellos lo llamaban a él. Robin Hood. The sheriff is a hard man. El sheriff es un hombre duro. They said. Decían ellos. He and his rich friends. Él y sus ricos amigos. Take everything from us. Toman todas las cosas de nosotros. O nos quitan todas las cosas de nosotros. But. Now. Ahora. Brave Robin Hood. El valiente Robin Hood. And his men. Y sus hombres. Rob rich people. Roban a los ricos. And give their money to. Y dan su dinero a. Poor villagers. A los aldeanos pobres. Poor villagers. In those days. En aquellos días. The great north road. El gran camino del norte. Went through. Iba a través de Sherwood Forest. Del bosque Sherwood. Robin Hood. The Robin Hood men. Hombres. Los hombres de Robin Hood. Robin Hood's men. Often stopped. A menudo detenían. Rich men in the forest. A los hombres ricos en el bosque. And he took their money. Y tomaban su dinero. Y tomaban su dinero. Les quitaban el dinero. Sometimes. A veces. Prince John's men. Los hombres del rey John. Del príncipe John. Also. También. Used the road. Usaban el camino. So. Robin Hood. Rove him too. Robin Hood robaba a él también. También le robaba. El bosque. El bosque. El bosque. Is on your land. Está en tu tierra. Said. Dijo Prince John. To the. A el sheriff. Le dijo Prince John al sheriff. Why. ¿Por qué? Don't catch. ¿Por qué no atrapar? Todo junto. Why don't you catch and kill? ¿Por qué no atrapas y matas? Dice Robert. A este ladrón. It is not. Esto no es. So easy. Tan fácil. Answer the sheriff. Contestó el sheriff. The village people. La gente de la villa. Los aldeanos. Don't want to tell me. No quieren decirme. Much. Mucho. No quieren decirme mucho. They. Ellos say only that. Ellos dicen. Solamente que. The robbers. Los ladrones. Live in or near. Viven en o cerca. The Sherwood Forest. Del bosque de Sherwood. But. They know more. Ellos saben más. than they say. Que es lo que dicen. But. They know more than they say. Pero ellos saben más de lo que dicen. I have a plan. Yo tengo un plan. To learn more about. Para conocer más sobre. This man. Este hombre. Robin Hood. What is your plan? ¿Cuál es tu plan? Asked the prince. Preguntó el rey. El príncipe. It is this. Esto es este. Es este. Answered the. Contestó el sheriff. Robin of Locksley. Lives near. Vive cerca. A Sherwood Forest. Tonight. Esta noche. There is going to be. Va a haber. A great party. Una gran fiesta. At. En Locksley House. En Locksley House. I know that. Yo sé que. Fitzhut. El señor Fitzhut. O sea. Robin Hood. Will invite the. Futuro invitar a. Invitará a la. Village people. A la gente de la villa. De la aldea. On his land. En su tierra. So. Entonces. I will send one. Yo. Futuro enviar uno. Yo enviaré uno. Of my. De mis men. De mis hombres. He. El. Can wear. Village clothes. Puede vestir. De la villa. Ropa. Ropa de la villa. Ropa de aldeano. And. He. Ask questions. About. Hacer preguntas. Sobre. Good. Robin Hood. Sobre el bueno. Robin Hood. The people's friend. El amigo de la gente. When I know more. About this. Cuando yo sé más. Acerca de esto. Es decir. Cuando sepa más. Sobre esto. Ahí está. Futuro. Presente. Simple. Para hablar sobre el futuro. Un evento futuro. Cuando yo saber más. Sobre este. Es decir. Cuando sepa más. Sobre este. I can't catch him. Yo puedo atraparlo. También. Presente. Para hablar sobre el futuro. Yo puedo atraparlo. That evening. Esa noche. There were. Había. A lot of people. Un montón de gente. At. En. Locksley House. There was. Había. Food and drink. For the villagers. Comida y bebida. Para los aldeanos. En. There was. Dancing and singing. Había baile y danza. Everybody. Y baile y canto. Perdón. Everybody. Todo el mundo. Was very happy. Estaba muy feliz. En. Y. Robin. Was the happiest. Era el más feliz. Person there. Persona ahí. Was the happiest person there. Era la persona más feliz ahí. Because. Porque. He and the lovely lady. Él. Y la adorable dama. Marianne Fitzwalter. Planned to marry. Planeaban casarse. The next day. Al día siguiente. Planned to marry. The next day. The sheriff's. The sheriff's man. El hombre. The sheriff's man. El hombre del sheriff. Turned to a. Se giró. Se volteó. Hacia un villager. Hacia un aldeano. Next to him. Que estaba cerca a él. I often hear. Yo siempre escucho. Yo a menudo escucho. The name. El nombre Robin Hood. He said. Él dijo. Who is he? Pregunta. Who is he? ¿Quién es él? Does live? Pregunta. Vive. Todo junto. Does he live near here? Vive. Pregunta. Él vive cerca de aquí. O vive él cerca de aquí. The man laughed. El hombre se reía. Don't you know? No lo sabes? Friend. Amigo. Don't you know, friend? No lo sabes, amigo? Robin Fifth Hood is Robin Hood. Robin Fifth Hood is Robin Hood. The sheriff's man. El hombre del sheriff. Quickly left. Se retiró rápidamente de Locksley House. And he went to his lord. Se fue donde su señor. This is. Esto es better than I hoped. Mejor que lo que yo esperaba. Said the. Dijo el sheriff. Tomorrow. Mañana. Robin Fifth Hood. Will Mary. Se casará. Lady Marian. Con Lady Marian. At. En. St. Mary's Abbey. St. Mary's. De Santa María. Abbey. La abadía. St. Mary's Abbey. La abadía de Santa María. Era una iglesia. Se casará. En la abadía de Santa María. But. Pero. My men. Mis hombres. Will stop him. Futuro detener él. Lo detendrán. And bring him to me. Y. Traer él a mí. Lo traerán a mí. Prince John. El príncipe John. Will kill him. Futuro matará a él. Lo matará. And give me. Y me lo dará. Y me dará a mí. De Fitzhud. De Fitzhud. O sea. Robin. Money. El dinero de Fitzhud. And lands. El dinero y las tierras de Fitzhud. Lady Marianne's. La familia. De Lady Marianne. Lady Marianne's family. La familia de Lady Marianne. Is also rich. Es también rica. She. Ella. Will not marry. Futuro no casarse. No se casará. Con Robin. So. Así que. Perhaps. Tal vez. I will marry her. Yo futuro casarme con ella. Yo me casé con ella. Yes. Sí. Tomorrow. Mañana. Will be a. Futuro ser a. Será un. Great day for me. Gran día para mí. Perfecto. Imagínense todos esos planes. Muy bien. Ahí está. Hicimos todo este trabajo. Con un pequeño cambio que espero que te sea beneficioso. Estos ejercicios hay que repetirlos más. Revisa. Fíjate en las nuevas palabras. Practícalas. Crea con. Crea oraciones con las nuevas palabras. Apúntalas aparte. Crea oraciones. Practica. Interactúa con el lenguaje. Porque es así que se hace. Y si has visto mis otros videos. Hablas contigo mismo. Exponte más al idioma. Que eso te va a ayudar muchísimo. Con esto terminamos. No te pierdas los nuevos videos que te van a ayudar. Si crees que este material ha sido útil y que te está beneficiando. Puedes contribuir a ellos a través de los super gracias. O haciéndote miembro del canal. Y recibir beneficios adicionales que están muy buenos. Comparte con otras personas para que se beneficien. Gracias por tu apoyo. Gracias por ver este video. No te olvides. Sigue adelante. Aprende inglés. Logra tus sueños. Chao. Que pases bien.